Hola mis divas, bienvenidas a tutorial y creativo, de seguro que vas a querer crear los mejores outfits para lucir 10 años más joven y verte fabulosa. Junto a Escarza Boutique te mostramos, te damos a conocer estas bellezas de estilos con pantalones y blusas que están de moda y que van a restar unos 10 añitos y te vas a ver más perfecta y juvenil. Estoy segura que te encantaría lucir 10 años más joven, de como te ves ahora, cierto, pero que hacer para lograrlo, la verdad conseguirlo es todo un arte, Pero por favor, no lo confundas con volver a tu edad de adolescente, porque entonces sí que tu outfit te agregaría más años. Si quieres lograrlo, un outfit moderno y lucir más joven, será genial que tengas en cuenta una serie de detalles muy sutiles que me encantará compartir contigo. Lo primero que debes hacer, actualiza tu guardarropa. El primer punto para lucir más joven es actualizar tu manera de vestir cotidiana y las prendas que tienes costumbre de usar siempre. Es decir, debes considerar separar o deshacerte de aquellas prendas que no te favorecen, que no son sutiles y tampoco son útiles, o prendas que quizás por muchos años más no volverán a estar en tendencia. ¿Y por qué alguna razón continúas guardando? ¿Por qué te menciono esto? Porque es posible que al continuar haciendo lo mismo, en tu entorno estés causando un efecto de parecer una persona a un tanto de que no sabes nada de moda. Así que cuidado mi diva. Y es por ese motivo, por lo que de alguna u otra, estarás evitando que puedan verte más joven. Como segundo punto, elige combinar con texturas nuevas. El tipo de textura puede hacerte ver más rígido o demasiado accesible. En realidad, la idea para verte más joven es llegar a un punto medio de elección y combinación de texturas, para que con ellas te veas más atractiva y más interesante. Atrévete a impactar con clase. Y elige combinaciones con texturas en tonos intensos o suaves, como seda, animal print, estampados, tul, flecos, bordados, algodón, en fin. Inmediatamente ese toque juvenil en tus prendas. Te hará lucir 10 años más joven. Te recomiendo que la prenda más vibrante la combines con otra prenda más sobria. Es importante que no caigas en excesos porque te agregaría años. Si se te hace muy complicado combinarlas o decides comprar ropa nueva, es mejor que consultes con una asesora de imagen. Y este tercer punto es el más importante. Asegúrate de conocer cuál es tu tipo de silueta. Tus años podrían aumentar con lo que llevas puesto. Si tu outfit no corresponde a tu talla, ni a tu silueta, ni a los colores que te favorecen, ni a las formas que destacan lo mejor de tu silueta. Es decir, si llevas una prenda muy ajustada, no se equilibrarán las partes de tu cuerpo que desean disimular. Y si las llevas muy sueltas, se perderán tus puntos más favorecedores. Potenciar tu belleza y estar lista para cualquier ocasión te dará seguridad y el tiempo será más productivo para ti misma. Elige prendas que te harán ver más joven. Los jeans siempre te mantendrán con un look joven. Son un clásico. Nunca envejecen. No pueden faltar en tu closet. Y definitivamente te quitan años. Elige un modelo que te vaya con tu estilo y que le dé un toque desenfadado a tu outfit. Para esos días donde quieres sentirte cómoda y divertida. Te recomiendo que el jeans que elijas sea de tu medida. Porque al parecer, si es más pequeño o más ancho, te agregará años. Y si hay algún exceso de piel, es importante que uses una faja reductora. O que hagas ejercicio saludable para verte más joven. Elegir la prenda adecuada es lo mejor. Cuídate, ámate, siempre mi diva. No solamente debes verte bella por fuera. También debes ser por dentro. Porque lo más importante eres tú. Mucho más que elegir el outfit para esa ocasión especial, tú debes sentirte cómoda a donde vayas. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, compartir. Y nos vemos en otro tutorial mis divas. ¡Las adoro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!